Yo, yo, ah, ah Nuevas cosas nos esperan cada que abrimos los ojos Un nuevo amanecer, un pensar y un cora roto Un hueco en la panza que producen otros Una oportunidad para vivir es de nosotros Aquello malo que nos hiere y nos estampa Eso que no deja seguir el camino nos traba Me refugio entre drogas naturales y no sano Solo me tranquilizo, eso es lo raro Necesito compañía, a quien poder mirar A quien poder decirle que la voy a extrañar Brindarle lo peor, obvio lo mejor de mi Que sea lo que cura y resane la cicatriz Necesito volar entre planetas que desconozco Extender las manos, sentirme libre y loco Abrir esta jaula donde cantan estos sueños Que tu extiendas tus palmas, entregarte todos ellos Las leguas no se cuentan en esta travesía Solo naufrago en tus ojos, escrito y poesía Entre las hojas de la vida, que nadie lee Entre la lluvia de estrellas, que nadie ve Entre la oscuridad más tenue, ahí estaré En tus suspiros con la noche y el atardecer Pido tantas cosas y suena ridículo Pensarlas y no hacerlas, es algo irónico Mis manos y mi cuerpo, sus medallas de guerra Una batalla que es interna y heridas que se quedan Como recuerdos malos, tragos despedidas que no esperas Disculpas que no brindas por orgullo y que más queman Las llamas de este tártaro que pisamos descalzos Con alas calcinadas de la mano con el diablo Le digo que me aconsejen una duda que yo tengo Porque pido amor y después no lo aprovecho Quiero olvidar tanto que de verdad ya no puedo Se me hizo un sacrilegio, caer de boca al suelo Quiero fumar tanto como yo, no tomar pastillas como Octavio Aspirar todos mis sueños como Gooman en el baño Esconderme de todos y ser un fugitivo Un ave de rapiño y no tener un curso fijo Llorar una vez al mes para purificarme pleno Pedir por los que quiero en Chichen Itza y su temblo Ser el humo de Copal, purificando mal Ser Pakal y conquistar tu ego con la libertad Mezclarme con el polen de Cempasúchil y Noviembre Cortejar al Jaguar sin temor por si me hiere Pedimos oportunidades si no bastan Con promesas que se rompen depurando el alma El alba en tus ojos, el purgatorio en brazos Las acciones se miden con los hechos y no pasos Pasos firmen que retumben en la tierra que nací En un parto prematuro donde mis ojos abrí Y mi madre lo sabe, la mestiza color bronce Soy el ámbar tenue claro con mentiras se rompe El tejido que no cesa enredado con destreza Entre sentimientos fríos recordando mi inocencia Esa que no existe en una foto, en un marco Ni repisa que repose en lo profundo de mi llanto Yo respeto a la tierra porque ya me respeta a mi Mi dios el sol, mi madre luna Purificación del habla, cantan alaban las ramas Al pasar del colibrí, Wixi Lee Mbeat está en el soul loco